Con sueño, con música y tu veneno popa Cuando piensas que el amor se ha olvidado de que estas ahi Vuela, vuela, con tu imaginación Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes recurrir Vuela, vuela, con tu imaginación Volando encontrarás un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela, no te hace falta equipaje Vuela, vuela, nadie controla tu imagen Vuela, vuela, verás que todo es posible Vuela, vuela, despierta tu mente Si estás solo en un rincón Y la tristeza está en tu corazón Vuela, vuela, con tu imaginación Si ya más gusta no luchar Donde el cielo se une con el mar Vuela, vuela, con tu imaginación Volando encontrarás un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela, no te hace falta equipaje Vuela, vuela, nadie controla tu imagen Vuela, vuela, verás que todo es posible Vuela, vuela, despierta tu mente Vuela, vuela, despierta tu mente